Hola que tal gente de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya la tenemos, se amarra la funda Por allá hay una roja lejos Cortamos todo esto, así En el día de hoy chicos, les comenté en el primer comentario que hoy teníamos un suculento video de chichigua Así es, hoy vamos a hacer un nuevo diseño para el canal y decirles que en el día y ayer enviamos lo que es la chichigua ruleta al ganador del sorteo En el próximo video, cuando él me envíe el video, cuando él reciba la chichigua, pues entonces se lo mostraré a ustedes Me sentí super bien cuando estaba haciendo todo el empaquetado del regalo para enviarlo Cuando me lo aceptaron y dijeron que va a llegar, en realidad me sentí super bien porque quería hacerlo Tenía muchas ganas de experimentar lo que es un envío y más de una chichigua a otra provincia Así que espero que la disfrute si estáis viendo este video, no se desanimen a participar Otra cosa que les quiero decir chicos, es que voy a hacer videos mientras no tenga un trabajo en el que amerite más de mi tiempo Porque no les voy a mentir, acá en Youtube tengo casi 6 años haciéndole contenido, haciendo videos Lo hago todo de corazón porque en verdad me gusta hacerlos entretener y todo Pero en todo este tiempo en que tengo haciendo videos para Youtube, no he conseguido nada monetariamente O sea que todavía no me han pagado ni un centavo, así que esto es algo que les tenía que decir Una vez dije sarcásticamente en un video que todo lo que tenía era gracias a Youtube Pero no, no es así, todo lo hago porque ustedes me inspiran a hacerlo Monetariamente no, no he conseguido nada Sé que pronto viene el momento, cerquita está, en el que conseguiré algo por parte de Youtube Eso ya se está generando y todo eso, pero cuando consiga un trabajo No es que dejaré de hacerles videos, sino que será un video a la semana como lo hacía la última vez Como lo hacía en la temporada pasada Así que en esta temporada vamos a hacer videos, vamos a enseñarles nuevos diseños y muchas cosas para que ustedes aprendan Entonces chicos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y comentar ahí abajo En el día de hoy les voy a enseñar a hacer lo que es la chichigua triángulo El triángulo es un diseño que se ve sencillo, a la vista se ve sencillo, pero cuando está volando es una pasada Porque se ve como un triángulo épico épico Para hacer este video lo que hice fue que fui y compré dos pendones, como estos que están acá Compré cola, ustedes ven este ching de cola que está aquí cada vez menos, me costó 15 pesos Aquí tenemos la cola, plástico azul y tenemos el negro para hacer el diseño Y aquí también tenemos el hilo que les dije que íbamos a comprar en el último video en el que salimos a predicar Para nada, vamos a empezar algunos videos, espero que les guste, no olviden activar la campanita, suscribirse y comentar ahí abajo Así que empezamos ¡Suscríbete! Cuadro terminado Cuadro terminado Ya hicimos el cuadro, aquí está Ahora vamos a enviarle saludos a las personas que comentaron en el último video que me dijeron que le enviara saludos Quiero mostrarles esta épica chichigua que me envió Luis Así que un saludo para Luis Miguel que me acaba de enviar su chichigua 3, 2, 1 Carmen López, Davila Almazal, Oscar Garmer Para Oliver Prefire y Ben Dia Sí, un saludo para Dimitri02 El Valentín, el Jesús Prefire Un saludo para ti Adriana, espero que esté súper bien Para GAMEFT Espero que les haya gustado estos saludos Y continuamos Se amarra la funda que venga desde aquí O sea que se amarre aquí, aquí y se amarre aquí en esta parte Cortamos todo esto, que sobra La funda que le encuentras con la funda Música 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 Está quedando un níquido, un níquido, un níquido. Yo sólo sé que yo soy y él es mi padre y mi padre me ama. ¡Pum! Aquí ya tenemos nuestra Tsushima Triángulo terminada. Son las aletas ya definidas y todo, así que aquí la tenemos. Está guay, está guay pero guay es guay. Vamos ahora a forrar la del color azul, épico azul. ¡Pum! ¡Guau! ¡Guau! Déjenme limpiarla porque yo ya estoy ansioso. Ya la tenemos. Ahora le vamos a poner la colita y la vamos a volar. Bien chicos, yo me voy a subir arriba de mi casa. Como ustedes ven, arriba de mi casa no es tan alto. Pero ustedes como son más pequeños, no se suban encima de nada que le quede tan alto. Porque se pueden caer. Miren, esto aquí no es tan alto. Miren, yo puedo subirme aquí. Pero como quiera, si yo me caigo de aquí, me puedo morir porque me puedo dar un golpe. Así que no se suban a los lugares altos. Yo me subiré porque ahí arriba es amplio. Y no, tampoco yo hago así para atrás y no me voy para atrás. Así que por favor cuídense y no se suban a los lugares altos. Así que vamos allá. Miren. 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 bien chicos ya tenemos la chichigua la chichigua triángulo volando miren qué épica se ve o sea yo no la puedo poner tan lejos porque si la pongo muy lejos no la puedo acercar porque con la gopro no puedo acercar pero miren qué épica se ve a soltar un poquito más de hilo ahí está está bien bonita bien bonita que me quedó si pudiera acercarla bueno voy a sacar mi celular para intentar acercarla y mostrarle un poquito más sobre el diseño a mí me gusta mucho miren miren lo alto que sube miren 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 lo alto que sube así que miren por allá por allá hay una chichigua roja se la voy a mandar pues ya le hizo se la voy a mandar aquella roja y me la voy a tratar de llevar pero primero déjenme hacerle una toma con el celular del diseño en el aire que está bien épico me gusta mucho miren qué bonito se ve el diseño men un triángulo de verdad wow a mí me gusta muchísimo míralo 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 wow qué chévere mi gente y miren cómo se mueve miren cómo se mueve por allá hay una roja lejos esperamos que no nos la lleven pero vamos a intentar ah hay que se enredaron guau qué Ya, esta muy lejos, esta muy lejos, miren como se puso el cono, vinito, de lo lejos que esta, bueno, ahora el lío va hacia Piala porque esta bien lejos, bueno mi gente ha sido todo por este video, espero que les haya gustado mucho, no olviden suscribirse, darle mucho like, compartirlo con sus amigos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en otro video y miren como estoy que subo, chao.